¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y el cielo parcialmente nublado predominando. La posibilidad de lluvia aún continúa el día de hoy, solamente muy ligera probabilidad podría presentarse. Esperamos que a partir de mañana se retiren las lluvias y con esto la temperatura por la tarde puede alcanzar de 33 a 34. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el viernes y el próximo lunes es cuando nuevamente posibilidad de lluvia. Sábado y domingo hasta el momento muy ligeras probabilidades, pero no se descartan temperaturas máximas de 33 a 34 grados, registrando por la tarde y de 23 por la mañana. Hoy la salida de sol fue a las 6 con 50 minutos, la apuesta la esperamos a las 8 de la noche con 32, lo que nos dará total de luz solar de 13 horas con 42 minutos. Así que estamos registrando los días más largos del año, también los amaneceres más tempranos a las 6 con 50. Mañana cambiamos de fase lunar a cuarto menguante a las 13 horas con 39 minutos. Y el próximo solcicio de verano se lo recordamos el sábado 21 de junio a las 5 horas con 51 minutos. Este es mi reporte, el pronóstico del tiempo, quédense con nosotros.